Que es una oportunidad para que gente de comunidades rurales, pequeñas, lejanas a las ciudades tengan el chance de ver cine, de ver lo que se está produciendo, de ver ideas nuevas, todos proyectadas en una pantalla. Creo que es importante que conozcan este arte, que se familiaricen con él y que lo vean como una manera de expresarse, de decir lo que se quiere y de proponer cambios.